Call it late at night because I can't breathe the storm Rain against my window keeps me calm I lay awake in silence since my world falls apart She was amazing for having me with love Ayer por ti le pregunté a tu amiga No te niego que quiero saber de ti Sé que tal vez no importe lo que diga Pero quiero saber por qué no estás aquí Todavía tengo aquellos mensajes Donde decías que ibas a estar pa' mí Y perdóname que te hostigue Pero es que jamás pensé que de mi vida tendría que partir Y yo quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos Si en todas las cosas que hicimos Y yo quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos Si en todas las cosas que hicimos Por favor dime Si yo fui el único que se creyó la película de este cine No niego que me duele que esto se termine A saber la verdad solo a eso vine Avísame si necesitas Que de tu vida me vaya pa' estar claro de que ya no va a haber más ninguna cita Perdón por tomar de tu tiempo Pero quiero que sepas que estas ganas de que vuelva no se quita No sé si lo notas Pero entendí que no puedo olvidar una persona utilizando otra Ya llena el verde de lágrimas y se va a desbordar Si por ti vuelvo a derramar otra gota Y la realidad es que no sé Si piensas lo mismo que yo Piensas que yo te olvidé Por favor dime cómo lo ves Por favor dime cómo lo ves Y yo quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos Y en todas las cosas que hicimos Y yo quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos Y en todas las cosas que hicimos Si ya no recuerdas nada sería triste Ayer soñé contigo a mis brazos volviste Soñaba que al frente mío te desvestiste Y perdona si molesto es que mi corazón insiste Que no te vayas que regreses Aunque lo niegue sé que piensas en mí a veces Extrañas mi estupideces Que te miras los ojos y lentamente la boca te bese Y lamentablemente Que no te vayas que regreses Que no te vayas que regreses Aunque lo niegue sé que piensas en mí a veces Extrañas mi estupideces Que te miras los ojos y lentamente la boca te bese Quien tiene la leída Tu va el crayón de tu mujer Esta es Julián baby Dímelo Carlos Los de la isla baby Los de la isla baby Los de la isla baby T pute Girl Los de la isla y en sloye C'estis Los de la isla C'estis